La poesía épica conoció un nuevo y brillante desarrollo en la Italia del Renacimiento. Los temas de los cantares de gestas medievales que habían permanecido vivos en los romanceros castellanos e italianos tras su decadencia en Francia, fueron retomados en la segunda mitad del siglo XV, a despecho de los romanistas, que los consideraban, en cierto modo, inferiores a la epopeya clásica. Por tres brillantes escritores que devolvieron el esplendor, el antiguo género y sentaron las bases de la epopeya culta moderna. En primer lugar, el florentino Luigi Pulsi, con su Morgante, seguido por Mateo Boyardo, con el Orlando enamorado y finalmente Ludovico Ariosto, con el que hoy vamos a hablar aquí en Crónicas Lunares, el Orlando furioso. Y ellos tres alcanzan la cima de la nueva épica. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Erving Sun, y pues hoy en Lunaedades vamos a hablar sobre Orlando furioso. Bueno, más que hablar, vamos a recomendarlo. Le vamos a dar un pequeño pasaje de lo que se trata. Vamos a recomendar algunos libros después de esto, y vamos a hablar sobre las claves de esta lectura. Espero nos puedan acompañar todo el programa, y recuerden que al final del día también tenemos nuestra octava parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, para quienes los están escuchando cada ocho días. Y, pues nada, comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar o el mundo donde los muertos de repente son poseídos. Bienvenido. Ludovico Ariosto, nació en Reggio Emilia en el año 1474. Fue hijo de un militar de Ferrara que estaba al servicio de la casa de este. La muerte de su padre en el año 1500 le obligó a interrumpir su formación humanística y entrar en religión a fin de poder mantener a su familia con los beneficios eclesiásticos. Estuvo al servicio del cardenal Hipólito de Este. Y posteriormente, en 1517, al del duque Alfonso de Este, señor de Ferrara y esposo de Lucrecia Borgia. Tras servir como gobernador de la convulsa región de Garfajnana, en la Toscana, pudo cumplir su sueño de retirarse a Ferrara, a una modesta propiedad para dedicarse exclusivamente al cultivo de la literatura. Y ahí murió en 1533. Escribió su obra en latín y en italiano, su primera producción poética, llamada Las Carmina, en 1494 al 1503 y las rimas de 1494 al 1516, estaban escritas con elegancia y solvencia. Han sido comúnmente consideradas como obras menores. Mayor altura alcanzaron en sus sátiras y, sobre todo, en sus cinco comedias inspiradas en el estilo de Plauto, Casaria, Los Opuestos, Los Estudiantes, El Nigromante y La Lena. Su obra maestra es el poema épico Orlando Furioso, un proyecto de gran ambición artística que comenzó a redactar en 1505 y cuya primera impresión se publicó en Ferrara en 1516, pero en el que no dejó de hablar duramente toda su vida hasta llegar a la versión definitiva de 1532, un año después de su muerte, ampliada con seis cantos respecto a las ediciones anteriores. A despecho de la recomendación de su amigo, el escritor veneciano Pietro Bembo, decidió escribirla en italiano en vez de en latín, afortunada circunstancia para las letras itálicas, que con este poema alcanza una de sus cimas más sublimes. Vamos a hacer esta pequeña pausa para recordarles nuestras diferentes redes sociales, recuerden que nos pueden encontrar como crónica lunares disun en las diferentes redes sociales, especialmente en Facebook, y también en Instagram como crónica lunares punto sun, nos pueden dejar un correo en crónica lunares punto sun arroba hotmail punto com para poderlos leer todos y cada uno, y me comprometo a que yo personalmente escribiré la respuesta de cada uno de sus correos. Agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros. Hoy es lunes 13 de septiembre, próximamente será la independencia, bueno, la fiesta de la independencia de México, aquí el 15 de septiembre, y muchos de los países de Latinoamérica que también festejan su misma independencia, en estas fechas muy similares, y pues no tengo más que decirles ahorita, más que continuar con nuestro programa como vamos. Les mando un abrazo muy fuerte y continuamos. El Orlando es un poema muy extenso, lleno de tramas y episodios que resultan difíciles de resumir, incluso prescindiendo de las tramas secundarias, las acotaciones laudatorias hacia la casa de este, etc. Están compuestos por 46 cantos, y suman casi 40.000 versos, escritos en magníficas octavas italianas. La epopeya comienza en el mismo punto en el que Bioardo dejó inconcluso su Orlando enamorado, Orlando, el Roldán, del tradicional romance francés. Ha regresado de Oriente en compañía de la bella Angélica, y se incorpora a la guerra de Carlo Magno, que libra contra el rey Moro Agramante. Pronto comienzan las disputas por el amor de Angélica, que Carlo Magno evita prometiendo su mano al caballero más valeroso en la lucha. Los Moros vencen a los cristianos, y Angélica huye. En su viaje es requerida de amores por Rinaldo, Ferrago y Sacripante, pero ella no se compromete con ninguno de esos. Es capturada por unos corsarios, y rescatada por Rugero, jinete en un fantástico hipócrifo. Después se enamora del sarraceno Medoro, con el que regresa a Oriente, concretamente a Catay. Orlando, mientras tanto, emprende la persecución de Angélica, y en el curso de la cual vive mil fantásticas aventuras, la liberación de Olimpia, el castillo embrujado del Atlante, los amores del amor a Isabela y el cristiano Servino, y finalmente descubre el idilio de Angélica y Medoro. Monta en cólera la furia a la que alude el título de este poema, y cae en una violenta locura, hasta que San Juan, en el paraíso, comunica a Astolfo, que ha ascendido hasta ahí, montado en un hipógrifo, que la lucidez de Orlando se haya encerrada en una redoma que está en la luna, y hasta ella se dirige a Astolfo, montado en el carro del profeta Isaías. Recupera y se la devuelve a Orlando, que se redime de sus pasadas violencias luchando contra los paganos. El episodio final relata la historia de Rugero, descendiente del héroe troyano Héctor, que casado con Bradamante, dará origen a la familia de la que desciende la casa de éste. Eso sí, no sin antes haber dado muerte al último de los guerreros moros, Rodomonte, en duelo singular. Este resumen es apenas una pálida muestra de las mil y una situaciones que aparecen a lo largo de este poema, en las que se mezcla la épica tradicional francesa, la épica clásica griega, la tradición cristiana, etc. Todo ello trufado de aspectos mágicos y misteriosos que a menudo bordean el puro disparate. En el poema, la extraordinaria fantasía de Ariosto se vuelca en la invención de un episodio tras otro, a cual más extraordinario y desorbitado, que zarandean constantemente al lector, a la gente que se toma el tiempo para poderlos leer, y le transportan a una acción vertiginosa en la que las maravillas no dejan de sucederle. En fin, que comparados con el Orlando Furioso, muchos clásicos contemporáneos del género de la evasión y la fantasía, parecen bastante pobres en imaginación e inventiva. Incluso los cinematográficos, con todo su despliegue de efectos especiales tecnológicos. Vamos a hacer esta pequeña pausa para poderles mandar un saludo, un abrazo a toda la gente que nos escucha en Canadá, en Quebec. Ha sido, Canadá ha sido de uno de los países con los que inicié aquí en Crónica Lunares, que pues se dieron la tarea de escucharnos. Mucha gente, muchos conocidos que tengo en Canadá, también les mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso, muy espléndido, por decirlo de algún modo. En Quebec, en Ontario, en la Columbia Británica, en New Brunswick, en Terranova y Labrador, también la gente que nos escucha en Alberta, en Manitoba, y especialmente, como lo decía anteriormente, ¿no? En Quebec, que es la gente, es el lugar donde mayormente nos van escuchando y pues quiero darles uno, quiero dejarles aquí, antes de continuar con nuestro programa, unos pequeños datos de lo que tiene Canadá para que, pues, le demos chance un día para visitarlos, para poder estar ahí disfrutando de, pues, si no del frío que se siente, el grandísimo frío, el fuertísimo frío que se siente allá, pues, al menos saber que tiene más lagos que todos los del resto del mundo juntos. El 10% de los bosques del planeta tiene 22 distintas especies de ballenas y más de la mitad de los canadienses cuentan con una licenciatura, producen el 70% de la miel de maple del mundo y tienen la mayor número de tiendas de donas por persona. Es el segundo país más grande del mundo después de Rusia y colinda con el océano pacífico, atlántico, ártico y con Estados Unidos al sur. Tiene 36 millones de habitantes y vale la pena darse una vuelta cuando tengan oportunidad y pues nada, vamos a hacer esta pausa y continuamos con las claves de lectura de esta recomendación que tenemos el día de hoy aquí en Crónicas Lunares de Izul con Orlando el Furioso. ¿Les parece bien que vayamos a esta pausa? Una pequeñísima pausa y regresamos. La excesiva abundancia de prodigios, la omnipresencia de lo mágico y lo inverosímil, la mezcla arbitraria de temas, asuntos y personajes provenientes de las más diversas fuentes tradicionales, ocioso, es decirlo, encubren una intención irónica que ha hecho que algunos críticos comparen el Orlando con el Quijote, que es la burla manifiestamente de las novelas de caballerías y sus disparatadas invenciones. Los propios contemporáneos de Ariosto le acusaron de haber escrito Necedades, ignorando que esta epopeya, al contrario que la clásica o romántica, no necesitaba un trasfondo mítico patriótico que consolidara la identidad colectiva de un pueblo ni la evocación histórica de tiempos más bellos o heroicos, ni el trasunto de una ambición militar o política, dejando aparte, claro está, las alusiones míticas de los orígenes del linaje de los del este, que es una mera obligación social de que fue su servidor público durante tantos años. Sino que se trata de una pura elaboración literaria y poética puesta al servicio de la fantasía y la imaginación. Y dicen así de él, Ariosto haya en los temas caballerescos medievales un estilo tan injusto